hola chicos hola somos tomy garcía y amana caracol y hoy voy a presentar yo el vídeo porque si ah bueno pues si quieres presentarlo adelante bueno pues no hemos grabado vídeos desde el año pasado y realmente tampoco me he duchado desde el año pasado pero bueno que no te has duchado desde el año pasado pochina claro porque es uno de enero oye pues para felicitar el año a nuestros amigos ya te podías haber duchado ahora en cuanto lleguemos a la casa catapum bueno y pues feliz año 2021 espero que sea mejor que el 2020 para darle una bienvenida no sé mi madre va muy especial le vamos a cantar a nuestros seguidores seguidores una canción bueno y a los que no hayan no nos hayan seguido y nos quieran seguir pues también una canción muy moderna no como mi madre llamada física el de dualipa me acaba de llamar antiguo venga pues a ver adelante alcanza You got a feeling that I'm rich, nothing on this planet compared to it, don't you agree, don't you agree, who needs to sleep when I ain't get to me. All right, I'm really with you, I know you cut my back and I'm gonna with you, so come on, come on, come on, come on, come on, let's get physical. Ride out, fall on the noise, baby, keep up dancing like you do any choice, come on, come on, come on, come on, come on, let's get physical. Ride out, fall on the noise, baby, keep up rising and love the simulation with drumming and don't you agree, don't you agree, I don't wanna live another life, cause it's too pretty nice, give it enough, who needs to sleep when I ain't get to me. All right, I'm really with you, I know you cut my back and I'm gonna give you, so come on, come on, come on, come on, come on, let's get physical. Ride out, fall on the noise, baby, keep up dancing like you do any choice, come on, come on, come on, come on, come on, let's get physical. Hold on, hold on, like a little tiger, come on, 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 Hola, I'm really with you I know you got my back And I'm gonna get you Say come on Come on Come on Come on Let's get physical Light out Falling the noise Baby, K-pop doesn't like you to enjoy Say come on Come on Come on Come on Let's get physical Let's get physical Physical Let's get physical Come on F-f-f-f-f-fiscal Para lo que si no sigue la otra ¿Cómo las tenemos grabadas tipo canción de karaoke? Para lo que si no sigue la otra ¿Qué te ha pasado? ¿Que no podías darle al play? Se te ha cambiado la canción y todo Bueno, si os ha gustado Darle like Voy a quitarme esto Espera, para darle like Para que le deis rápido Voy a hacer un sonidito de trompetita Que pasa la noche vieja ya, Amanda 2021 Que nos traigan La vacuna Pero sobre todo La cura y el no contagio Porque no estamos muy seguros La vacuna Esto es como va a funcionar De momento Vamos a seguir portándonos bien Mascarilla Distancia de seguridad Lavado de manos Y feliz año Nuevo Que te has quedado durmiendo, papá Y dúchate No, y tú también Venga, vamos a duchar ¿O te has hecho ya? Claro Tú eres la que Desde el año pasado Desde el año pasado No, pero tú hace Tres horas tan poco Claro, claro Así que Son las cosas del directo Hasta luego, chicos Un beso Adiós Adiós Adiós